El YECRO aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas independientes durante el proceso electoral local 2020-2021, que comprenden registro de aspirantes, atención del respaldo ciudadano y declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes. La convocatoria está dirigida a las y los ciudadanos del Estado de Quintana Roo que deseen participar como aspirantes y obtener su registro en la modalidad de candidaturas independientes para la elección de integrantes de los ayuntamientos en el proceso electoral local 2020-2021, la cual podrá ser consultada en la página web oficial de este instituto www.yecro.org.mx. Las y los interesados que registren su candidatura independiente deberán obtener por lo menos el respaldo ciudadano equivalente al 1.5% del padrón electoral con corte al 31 de agosto del 2020. Umbral mínimo de respaldo ciudadano definitivo para Benito Juárez es de 9.371, Cozumel 1.064, Felipe Carrillo Puerto 820, Isla Mujeres 309, José María Morelos 404, Lázaro Cárdenas 325, Otompe Blanco 2.586, Solidaridad 3.452, Tulum 516, Bacalar 467, y Puerto Morelos con 307.